Al parecer entre las dos casas de cambio que vimos, a nosotros nos está dando más confianza la primerita que tenía como los números digitales, que esta última se veía un poquito como abandonada. Está 18-10. Nuestro objetivo de este momento será encontrar una casa de cambio para hacer el cambio de dólares a pesos. Vamos a ver en dónde hay. Nosotros no hemos cambiado aquí en la quinta avenida. Va a ser nuestra primera vez. Avanzamos unos pocos pasos de la quinta alegría y nos encontramos con esta que dice Money Exchange. Aquí está 17-92. Vamos a ir recorriendo y vemos cuál es el mejor tipo de cambio que nos ofrecen. Y nos mostramos aquí delante de otra. Este está justo enfrente de esta tienda muy conocida, donde también se pueden tomar una fotografía. Está súper cerca también de la quinta alegría. 18 pesos. Me parece muy bien, pero vamos a seguir viendo para que ustedes también sigan con nosotros descubriendo lugares. ¿Dónde está Pepe? ¿En el otro cuánto estábamos? 17-92. Y aquí 18. Entonces este es más alto el tipo de cambio. Está muy cerca, un costado de lo que es aquí el Thompson. Y es una plaza igual, donde está la cantina número 20. Que es un bar ahí arriba. Ese restaurante, bar, que es la cantina... Número 20. Número 20. El precio es de medio a alto. O de alto a alto. Es como de medio a alto. Alto. Más alto que medio. Ahora no nos alcanza para llevarles allá con nosotros, pero algún día les llevaremos. Lo que estamos viviendo en este momento. Ya saben, tiendas de artesanías. Miren qué padres están esas. A unos pasos de la calle 12, ahí se encuentra, enfrente de Tequila Barrel. Se encuentra una pequeña casa de cambio. Aquí, miren. Y vamos a acercarnos un poquito. Está a 17-92 el cambio del dólar. Sigue siendo la de 18 la mayor. Y aquí pueden cambiar dólares, euros, canadienses, libras, argentinos, australianos, noruegos. C-U-C. Ah, por cierto, nos comentaron en el video de Varadero que nosotros siempre decimos, o sea, pronunciamos CUC. La verdad, no sabíamos cómo se pronuncia la moneda. Disculpen por eso, pero pues también nosotros vamos aprendiendo conforme a nuestros viajes. Así que, gracias por el comentario. Aquí, enfrente de la tienda de Cuidado con el perro, venden imágenes de perritos. Ya viste. No hice cierto, pinturitas de perritos. Sí. Están chidas, ¿verdad? No sé si son pintadas, además. Son impresas, son impresas. Pero está padre la idea. Hay que estar muy pendiente. Eso es lo que me está diciendo, Pepe. ¿Por qué? Son lugares, son como cubitos. Entonces, son muy pequeños y a veces no se alcanzan a ver. Pero por aquí debe haber otro cerca, no sé. Es como que muy en común ver casas de cambio aquí sobre la quinta. Es muy necesario aquí sobre la quinta. Muy necesario, exacto. Ay, que hay otra casa de cambio. Justo, justo a unos pasos del restaurante IHOP está esta casa de cambio. A un lado de la calle 8 Norte. Y aquí está a $17.90 el dólar y también hacen cambios de diferentes tipos de divisas. Miren. Vamos a seguir caminando ribereños hasta ahorita. Ya nos convenció que está a $18 pesos. Pero esto cambia todos los días. No siempre va a estar así, dependiendo de cómo suba o baja la ola. Exacto. Este es un dato muy importante, ¿eh? Porque no todos los días es el mismo tipo. Ahora, pensé que esta era una casa de cambio, pero no. Esta de trajes de banco. Sí, exacto. Aquí hay otra, mira. ¿Dónde? Ah, sí, miren. Y aquí. Aquí es. $17.75 está más bajo aún. Vamos a seguir caminando ribereños, pero creo que mientras más nos vamos avanzando, o sea, como que acercando al parque fundadores, se está haciendo menos el tipo de cambio. No nos conviene a nosotros eso. Ay, esto se da bastante humedad y calor. No te preocupes, ya cayó otra. Ay, mira. Otra. Creo. Dice ahí. ¿Cuántos llevamos? Ya perdí la cuenta. No sé, son muchas. No, este no es. ¿No? Real Estate. Es para venta de propiedades. Bueno, este no. Vamos a poner una tachita. Pero enfrente de este. Es muy, no sé, es muy divertido esto. En la calle. Estamos en la calle 6 Norte, miren. Entre 5ª avenida. Más bien, nosotros estamos sobre la 5ª avenida, entre las 6 Norte. Y también hay otra casa de cambio. Aquí está, 17.75 el dólar. Son exactamente, ¿qué hora, mi amor? 10 para las 6, 7. Todavía está la luz. ¿Saben? Aquí atardece entre las 7 y 7 y media. O sea, como que ya empieza a verse el cielo de colores. 30 grados. Es bien bonito. 30 grados. Vamos a 30 grados. Y esperemos que hoy nos sorprenda el atardecer con algún color como lo ha estado haciendo últimamente. Y se los vamos a grabar. Esperemos que les podamos enseñar esto porque de verdad es algo muy bonito. Antes de llegar a la calle 4 también nos encontramos otro pequeño casa de cambio. Aquí está, 18 pesos. Al parecer entre las dos casas de cambio que vimos, a nosotros nos está dando más confianza la primerita que tenía como los números digitales. Que esta última se veía un poquito como abandonada. Siento que es muy importante eso, ¿saben? O sea, la mercadotecnia en este momento ya nos ganó porque se veía más cuidado el lugar y todo. Ahorita estamos llegando a la calle 2 norte y está a 18.10 el tipo. Y la casa de cambio se ve mucho más nice. No solo es un cuadrito, sino es como una oficinita donde puedes pasar. Creo que se los vamos a mostrar. Se los voy a enseñar justo en este momento de lo que les está hablando Pepe. Es esta sobre la calle 2 norte de nuevo. De hecho hay dos, una allá y una acá. Esta está a 17.75 y esta a 18.10. Es como los restaurantes de los chinos, ya saben. La competencia. Se ven bien las dos, pero esta está súper... La diferencia son 35 centavos por cada dólar, entonces sí es algo. Nos da más confianza. Aparte de que el precio es más alto. Exacto. Esos 10 centavos hacen la diferencia, ribereños. Vamos a seguir. Hay otra más adelante, mira. No sé, ya perdí la cuenta. Ahora sí ya vimos como unas 7 u 8. No sé, yo perdí la cuenta de que hay tantas cosas. Y ya nos estamos acercando a la iglesia que está aquí sobre el parque Fundadores. Fue muy rápido según yo. Este también está a 18.10. Ay, miren. Ay, venden cojitos. 18.10 y también te ve bien. Nos vamos a terminar de buscar, ribereños, ya. Ya porque llegamos también a otro lugar que está muy cerca de la de O. Miren, aquí está la de O a unos pasos. Eso es la de O, de hecho. Está a 18.10. Importante, estas casas cierran a las 9 de la mañana y abren a las... 7. De 7, digo, 7 de la noche a 7 de la mañana a 9 de la noche. Ribereño no me los confunda. Hablen de lunes a domingo de 7 de la mañana a 9 de la noche. Bueno, no sabemos si todas, pero en especial esta, sí, es el horario que está manejando. ¿Qué hacemos, ribereño? ¿Lo cambiamos de acá? Yo creo que aquí, ¿no? Ya que estamos acá. Bueno, vamos a cambiar. Ya terminamos de hacer el cambio. No pudimos grabar adentro por seguridad porque es un banco, es sí banco. No estamos haciendo publicidad para nada. Nosotros decidimos entrar a este lugar porque nos parecía más confiable. Aquí sí nos pidieron identificación. Para los mexicanos te piden el INE. No hay más. O el pasaporte. Solo esas dos aceptan. Y para los extranjeros, únicamente el pasaporte. También nos comentaron que para las personas que traen la tarjeta. O sea, los que no tienen efectivo y tienen su tarjeta que sea del extranjero, pueden pasar a este cajero y ya pueden retirar pesos. Sí, aquí está el cajero. Y pues vamos a seguir nosotros disfrutando de la tarde. Ya que hicimos el cambio de nuestros dólares. Sí, como podrán ver, pues hay demasiadas casas de cambio. Entonces, si ven una que está un poco bajo el tipo de cambio, no se desesperen, caminen tantito y van a encontrar más. Hay demasiadas. Ya vieron ustedes en el video, no les estábamos mintiendo. Esa es que a ustedes les dé más confianza. Estos son los famosos voladores. Están aquí en las tardes, en el Parque Fundadores. Y es bonito verlos. Nos acercamos aquí, bajando al Parque Fundadores. Hay bastante movimiento. Estamos en vacaciones. Se puede ver así. Sí se ve en sargazo. Está como de color café. Ya pusieron las barreras. Eso hace que no estén las salgas en la arena. Vamos a caminar antes de que nos gane la noche para ver si nos podemos entrar por otro acceso de playa y para podérselos enseñar también. Porque también van mejorando conforme definida la zona. Si ves que hay unas que se les da mejor mantenimiento, sobre todo donde hay clubs de playa y hoteles en la orilla, pues le dan un mantenimiento un poquito mejor a esta que es como la más pública de aquí. Y ahora estamos bajando justo en la calle 6 norte. Ahorita les vamos a mostrar cómo está esta parte de mar de la playa. Aquí, así está el acceso. Vamos a bajar sobre esta para enseñarles. ¿Se acuerdan de lo que les comenté del atardecer y los colores? Ya empezaban a verse de este lado. Es un club donde retas las tablas de paddle para que te metas al mar a remar. Ay, no sé, como que el ambiente enfrente de la playa, esa cancioncita. Me agrada, me agrada este lugar. Estas las maritas esas. Por cierto, creo que no la habíamos visto. Primera vez que lo vemos. Es la primera vez que estamos descubriendo el Fushion Aloha, que se ve muy agradable. Libreño, llegó el final de este video. Esperemos que les sea de utilidad. Que dejen sus likes, likes. Dejen sus comentarios también. Suscríbanse al canal, denle a la campanita. Y esperamos que la información les sea de utilidad. Vamos, nos pedimos. Adiós. El día de hoy nos estacionamos aquí, en la Quinta Alegría. Este estacionamiento trabaja las 24 horas ribereños y cobran 15 pesos la hora. Tienen que sacar un ticket en la entrada. ¿Qué es este? Y así se ve en estacionamiento. Los cajones son un poco reducidos. ¡Gracias! ¡Gracias!